La verdad es que se viene algo nuevo, es el Sudamerican Rally Race, se va a hacer por primera vez acá en Argentina y tiene el mismo formato del Campeonato Argentino de Navegación, porque es la misma gente la que lo organiza, con vista a que sea internacional, ya de hecho van a venir participantes de Brasil, de Chile, de Ecuador, de Colombia, o sea, se está regionalizando, vienen americanos también y la idea ahora que terminó el Dakar, que terminó hace unos días, de que algunos europeos están mirando y consultando como para venirse para Argentina. De hecho es una competencia de este estilo, la única que ha quedado, por el formato, la distancia, estamos hablando de 2.500 kilómetros, 6 vivac, nos vamos a ir moviendo todo el tiempo, y arranca ahora del 5 al 14 de febrero, vamos a estar cruzando la provincia de San Juan, La Rioja, Catamarca, con sus diferentes ciudades, y bueno, una experiencia nueva para mí, porque como mi piloto no llega a armar el auto que hemos fundido a fin de temporada del año pasado, me toca la convocatoria de un equipo para formar parte como team manager y hacer un poco todo lo que es la logística, lo que son los CP, y armar, bueno, el día a día de esta gran competencia que se viene. Es como lo que venimos haciendo en la organización de nuestro campeonato, de la Dentro Series, pero llevado a un equipo en donde, bueno, hay pilotos, distintas tripulaciones, hay que esperar los autos porque hay algunos que corren distintas categorías, y bueno, eso hace que vos puedas organizar algo, pero después en el campo y el día a día pueden surgir un montón de situaciones que hay que tenerlas en cuenta. Somos más de 25 personas, 3 camiones, en donde dormimos, comemos, está la mecánica, se monta un bivac dentro del bivac, y bueno, hay que tener en cuenta un poco todo, hasta el día donde se lava la ropa. Ante la ausencia de ciertas competencias, sin ir más lejos de lo que ha sido Dakar, ¿hay un terreno fértil como para profundizar esta competencia que se viene? Yo creo que sí, de hecho, se está hablando dentro del grupo de los pilotos y de los que corremos el campeonato argentino, creemos que es el escalón que faltaba, y bueno, como se dice, han dejado la puerta abierta, y esta gente que es lo que forman la Asociación Argentina Rally Raid, vieron la oportunidad, tienen la experiencia, tienen los recursos, las personas, y ahora se están sumando también los organismos, que es muy importante, como la asociación de volante, la parte de turismo de nación, y sí, yo creo que va a prosperar, de hecho, no hay otra competencia de este estilo, están los cross countries nacionales, ya sea el de Paraguay, hay algo en Perú, pero es más local, no es tan generalizado, y esto, bueno, está a la vista de que, si esta competencia sale bien, no va a tener techo. Gracias.